Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo desactivar el doble check azul o la confirmación de lectura en los mensajes de twitter, antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo, twitter es una red social que ciertamente causa un impacto importante en la sociedad gracias a la facilidad que ofrece para comunicarse con mensajes cortos y crear un medio para incentivar cambios sociales y de marketing digital a través de su amplia base de usuarios en todo el mundo, cuanto mejor sea el contenido mejor es el impacto que tiene dentro de la plataforma, además existe una gran cantidad de herramientas internas y externas que pueden combinarse con twitter y ofrecer información estadística, una de estas son twitter analytics y manager twitter que te ayudarán a optimizar el contenido dentro de tu cuenta, fuera de esto twitter tiene una cantidad extensa de opciones que permiten adaptar la plataforma a tus gustos y demás necesidades además de hacer la experiencia más cómoda, una de estas opciones es el desactivar el doble check azul o confirmación de lectura en los mensajes que es algo muy fácil de hacer y te evitará problemas si no quieres contestar de manera inmediata un mensaje, ten en cuenta que al desactivar esta opción tampoco podrás ver cuando otros hayan leído tu mensaje ya que la opción es justa para todos y si no pueden ver tu confirmación tú tampoco verás las del resto, para hacer esto debes entrar en la app y abrir el menú lateral de opciones, selecciona configuración y luego entra en el apartado de privacidad y contenido, tendrás la opción de desmarcar la casilla de enviar recibir confirmaciones de lectura, desde ahora solo verás los mensajes con una tilde color gris, también tendrás la opción de recibir mensajes de cualquier persona donde puedes configurar que ciertos usuarios no puedan enviarte más mensajes, otra opción que tienes disponible es que puedas silenciar o desactivar ciertas notificaciones de personas que no quieres bloquear pero que tampoco quieres saber si te han escrito, si quieres desactivar el check de lectura desde tu ordenador debes ir a la página oficial de twitter e ingresar a tu cuenta, luego a la izquierda tendrás visible un apartado de más opciones, escoge configuración y privacidad, elige privacidad y seguridad y tendrás la opción para desactivar la confirmación de lectura, twitter está al tanto de las necesidades de sus usuarios por ello recientemente ha hecho ajustes en sus servicios de mensajería privada con el fin de aumentar su uso, además de las confirmaciones de lectura otra modificación es que solo se pueden eliminar mensajes dentro de tu cuenta y no en la de los demás participantes de la conversación, ya que antes era posible eliminar mensajes para todos y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, hasta luego.